En la frontera con Estados Unidos por playas de Tijuana, alrededor de 150 migrantes que buscan asilo en Estados Unidos intentaron cruzar la frontera Tijuana-San Diego. La mayoría no lo consiguió y es que el operativo implementado por la patrulla fronteriza pues fue efectivo para ellos que empezaron a lanzar gases lacrimógenos y en algún momento dicen que gas pimienta que hizo retroceder a los migrantes. Usaron un helicóptero que sobrevoló la zona con su faro luminoso y 15 patrullas desde las cuales por medio de altavoces advertían a los centroamericanos que desistieran de su pretensión. La última noche de 2018 y madrugada del primer día de 2019, los decenas de migrantes pretendieron internarse en Estados Unidos, pero la oficina de aduanas y protección fronteriza detalló que 25 personas, entre ellas dos adolescentes, consiguieron cruzar pero fueron detenidas. Y a mí lo que me parece terrible es que estén usando esos gases que son terribles y que resultan muy agresivos para las personas. Y es un primer paso porque ya señaló Trump que si usan piedras puede interpretarse como el equivalente a armas de fuego y que les pueden contestar con armas de fuego. Claro, pero bueno hasta este momento parece que los migrantes han tenido ya varios intentos de cruzar pero no han agredido. Están tratando casi casi de entregarse para poder empezar los trámites ya del otro lado, pero no han agredido y ojalá que no lo hagan. ¿Qué diferencia? El hombre participa del amados los unos a los otros y del hombre es el lobo del hombre. Muchos siglos de distancia entre Jesús el ungido, eso quiere decir Cristo, Jesús el ungido y Hobbes, se llama Tomás, que dijo que hay que tener un gobierno de mano dura porque el hombre es el lobo del hombre. Y creo que se acercó mucho más este señor que Jesús el Cristo porque de amarnos los unos a los otros, que difícil y casi imposible, pero ser el lobo del hombre con este sargento Pimienta, que terrible, que difícil, pero ya en la materia de lo práctico, creo que para Estados Unidos es un problema que nunca había sido. Pues Estados Unidos se ha hablado hasta la saciedad del tal Melting Pot, el caldero de razas, que así se formó Estados Unidos, pero al paso del tiempo llegó Trump y allí se cambió todo. Y ya cada vez hay menos mexicanos porque ya están viendo la realidad de lo duro que es ahora. Todavía con Obama eran cuatrocientos y tantos los cadáveres que arrojaba el intento de pasar a Estados Unidos por el río Bravo. Y ahora los centroamericanos, que tremendo, que y luego habla uno de paz y que de amor y que paz y amor. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Alguno todavía, alguno rezagado que no sé en qué mundo vive, habla de feliz Navidad y próspero año nuevo. Hay que nada más aclarar que cuando estuvo Obama, tal vez él llevó una política más suave en apariencia, porque existieron muchas deportaciones. Lo que tiene Trump es que abiertamente ha sido estricto en las medidas que pone en la frontera. No ha tenido esa delicadeza o esa diplomacia que maneja Obama. Pero deportaciones existieron bastantes cuando estaba el anterior presidente. Ahora Trump, pues ha sido su política, ¿no? El de decir de los, defender los intereses de los Estados Unidos, el no querer que entre gente de otras razas a su país, el tratar de mantener como una especie de feudo, porque así lo veo, de alguna manera, el que nada más lo que se produzca, los beneficios sean para los que se encuentran ahí y que no entre nadie más o por lo menos nadie más de otra raza. ¿Qué ha sido más la imagen que quiere manejar? Más allá de conseguirlo o no conseguirlo, lo que quiere es ser escuchado. Es eso. Obama manejó una política más política y Trump ha sido un bravucón. Hay que señalar que Obama propuso varios proyectos de ley para liberalizar la migración que desde luego le fueron rechazados por el Congreso que controlaban los republicanos y que el esfuerzo de expulsión que llevaba a cabo, sobre todo, pues corría a cargo de los gobiernos fronterizos, los estados de Norteamérica, de Estados Unidos, que pues tenían la fuerza, la fuerza policíaca para detener y expulsar a los... Y la autonomía de esos estados. Así es. Que eran los que se... Lo que pasa es que hablamos de manera general de Obama. Pero los verdaderos enemigos están en Texas. Ahora el verdadero enemigo está en Washington. Sí. Al son de que hagamos América grande de nuevo, que fue el lema de su campaña. Y la otra frase contundente, quieren a Estados Unidos tal como está ahorita, voten por Hillary Clinton, que la tenía enfrente en una de las confrontaciones. Voten por ella. Quieren que siga Estados Unidos tal cual. Aquí está el remedio, voten por ella. Pues ahora ya lleva 11 días, cerrado parcialmente el gobierno en Estados Unidos. 11 días y él está esperando que le resuelvan el asunto, sobre todo del muro. Que eso es lo que ha detenido la resolución del Congreso. Pero ya no... ¿Cuándo toma posesión el nuevo Congreso? Ya en estos días, ¿no? Ya tomó. Ya hay mayoría... Demócrata. Demócrata en el Senado. Y pues no va a ceder. No se lo va a autorizar. No va a ceder. En fin, la culpa de que esté cerrado el gobierno es de Trump. Así es. Si empieza a haber problemas de falta de pagos, de desabasto, de incumplimiento de contratos, es culpa de Trump, no del Senado. Es su política de hormigón, porque quiere el muro de hormigón, no nomás un murito cualquiera. Y les dicen, eso está... esto no es posible. Le contestaron algo muy sencillo. Señor, necesitamos ver qué pasa del otro lado. Ya dijo el alcalde de Nueva York que puede cerrar el gobierno, pero que no va a poder apagar la flama de la Estatua de la Libertad. Es hermoso, es hermoso, pero ojalá que apaguen la flama de ese chubinismo, de ese nacionalismo en el peor de los sentidos de Trump, que es beligerante su política. Es la política del Sargento Pimienta. Sí, porque eso... y además a nosotros nos dejan medio. Ese es el problema, porque el alcalde de Tijuana ya está por todos lados, lo ataca a su población, hasta los migrantes están ahora exigiendo. Ya también ellos tomaron la posición de los mexicanos. También ellos están diciendo, sáquenlos, echenlos a Estados Unidos a fuerza. Entonces, viene de nuevo la frase profética que se le atribuye a Porfirio Díaz. Pobre de México, tan cerca de este y tan lejos de aquel.